Permanecemos en la ciudad corazón, donde una jipeta que se encontraba estacionada frente a un edificio de la Villa Olímpica en esa ciudad fue incidentada o bien incendiada pasado el fin de semana. Este hecho, como lo ve en pantalla, quedó en video y en el mismo se puede observar cuando el individuo se dirige hacia el vehículo, le derrama gasolina, luego enciende en fósforo y lo lanza al bonete. De inmediato, el sujeto emprendió la huida sin que hasta el momento se conozcan los motivos de este hecho.